y delicioso tiene un sabor exquisito Tienes que probarlo Polvoroso, firme, crujiente al morder Ya no puedo hablar, tengo la boca llena Ahora vamos a las cantidades Fécula de maíz o maicena Una taza o lo que es su equivalente a 135 gramos o 4.8 onzas Mantequilla sin sal Media taza o lo que es una barrita de 113 gramos O su equivalente es a 4 onzas Azúcar Media taza o 3.5 onzas o 102 gramos Harina blanca De la de todo propósito, de la regular Una taza o 170 gramos o 6 onzas Pongo toda la mantequilla en el recipiente donde voy a trabajar Es importante que la mantequilla esté muy suave Muy blandita Y sobre ella voy a poner todos los demás ingredientes Y que hay que hacer Amasar y amasar y amasar y amasar hasta integrarlo todo Ok, esto está listo Mira como va a quedar Como si fuera queso parmesano Haz de cuenta Ya está toda integrada Nada más que queda así en polvito Pero recordemos que tiene manteca Que tiene grasa Entonces Lo que vamos a hacer es dar forma Presionando Ahora te digo como Bueno, pues se prepara la charola Donde se van a descansar Los polvorones Que esté ya lista Y ahora le vamos a dar forma Mira lo que voy a hacer Tomo un puño De esta mezcla Y entonces El primer paso va a ser Apretar Comprimiendo No importa Que forma Una vez que Logre comprimir Lo suficiente Entonces Ahora lo llevo A darle una forma Entubadita Larga Como cilíndrica Como si fuera un bloquecito Mira Así Y esto solamente se logra Comprimiendo Comprimiendo Y comprimiendo No se le puede dar De otra manera Porque Se desmorona Recordemos que esto Es una texturización Para polvorón No se le puede dar No se le puede dar Lo suficiente No se le puede dar Lo suficiente listo otro aquí lo importante es enfocarse en que quede todo en una sola pieza olvidémonos de la forma por el momento, mira, quedan unos bultitos nada más listos y derechito al horno déjame te aclaro un punto que es importante para mí sé que ya lo has visto o escuchado en otros de mis videos, es acerca de la temperatura del horno yo acabo de precalentar mi horno a 400 grados Fahrenheit, o sea más de lo que se requiere para hornear lo que vaya a hornear en este caso una vez que introduzca la charola al horno, le voy a bajar a 350 grados Fahrenheit que es con lo que se va a hornear su equivalente es a 180 grados centígrados y por qué eso de lo del horno pues, te lo voy a explicar mira, lo que sucede es que recién cuando se prende el horno a cierto grado que uno busca uno quiere o dice la receta necesita mucho tiempo para lograr ese punto, entonces las resistencias o el gas que está ahí encendiendo las llamas está bastante rato hasta lograrlo entonces si el horno está precalentado a una temperatura mayor de lo que se requiere a la hora de que se abre la puerta para introducir lo que se va a hornear sale lo lo más fuerte de lo caliente la intensidad se hace menor entonces al ponerlo yo más alto sigue estando óptimo porque lo hago rápido entonces cierro y ya si acaso para otra vez elevar su temperatura o lograrla al punto donde yo deseo va a durar menos entonces cuando está muy caliente por tiempo prolongado o las resistencias están encendidas entonces comienza a dorar de afuera hacia adentro y no a cocinar entonces necesita estar una temperatura constante sin que se esté encendiendo tanto las resistencias adentro ese es un truco muy valioso que hay que tener en cuenta mira déjate aclaro el punto acabo de introducir ya los polvorones al horno y estaba precalentándose en 400 grados te fijas ahí está prendido pero como yo lo necesito 350 ya no prende entonces está en una temperatura constante y las resistencias ya no están encendidas porque al tenerlo 400 grados en el precalentado a la hora de bajarle a 350 no me afectó me hubiera afectado si hubiera precalentado el horno a 350 y como lo necesitaba en los mismos 350 a la hora de abrir la puerta y introducir lo que fuera a hornear entonces se bajaba la temperatura pero en este caso no me afectó para nada ya no se volvió a encender y bueno aclarando esto es en base a mi experiencia personal con mi horno yo lo conozco tengo uno de gas y este eléctrico es el que más utilizo y bueno sé si hace congruencia dentro del horno y con la perilla por fuera porque es importante cada quien conocer su horno porque al seguir una receta con tiempos y temperaturas nos podemos llevar sorpresas si desconocemos la potencia de nuestro horno entonces a veces nos salen quemadas las recetas o muy doradas o crudas eso tiene que ver es muy importante estuvieron listos en 25 minutos por lo regular están entre 25 a 30 minutos dependiendo el horno y te fijas como quedan agrietaditos es textura perfecta y muy importante dejarlos enfriar completamente aquí mismo donde se hornearon porque si los mueve uno calientitos se desmoronan necesitan enfriarse para solidificarse y entonces ya los puede uno coger y cambiar de lugar y así quedan casi blancos no se doran ya se enfriaron completamente ahora los voy a acomodar en un plato ya me estoy comiendo uno mira quiero que veas esto que es lo que sucede cuando ya están bien fríos firmes son una exquisitura exquisitura es que veas mira lo que es un polvorón una vez que está en la boca se deshace así bien rico diferente a la cantidad de la azúcar esa puede variar una vez que la pruebes con esta receta base pues entonces vas a elegir si le pones más o menos eso va a depender de tu gusto cuando está ya lista aquí en este punto es cuando se le puede poner mil variantes por ejemplo ponerle algunas gotas de esencia ponerle algo de ralladura de algunos frutos cítricos de las cáscaras ponerle gotitas o polvo de pintura vegetal y así se le da diferentes apariencias tomando en cuenta y respetando su base que es seca sólida ok porque estamos hablando de polvorones el tiempo de horneado no es el mismo es dependiendo del tamaño de los polvorones además si deseas texturizarla de manera que pueda sacar un efecto galleta dóblale la cantidad de mantequilla entre menos mantequilla tenga obviamente se convierte en un polvorón y bueno originalmente esta receta se hace con manteca y por ciertas razones nosotros hacemos modificaciones en la repostería y bueno utilizamos mantequilla en su lugar verdad pero también sabe rico si tú tienes acceso o te gusta usar la manteca adelante y bueno esta forma que te estoy mostrando aquí es solamente una de tantas que se pueden hacer pero es una que para mí es muy cómoda en ocasiones le doy una forma redonda como si fuera un disquito y un poquito gorditas y bueno es nada más tratar ya con práctica de dejarla lo más redonditas posibles y bien compactas como te mostré y otra variante también que a veces hago es de que una vez cuando ya están frías en un plato extendido que tenga azúcar glas o pulverizada de la dulce entonces las polveo y también quedan ricas